Bueno, pues qué decir, las palabras de Pablo Iglesias son una ofensa a la inteligencia, lo primero que hay que decir, la inteligencia que le falta a la izquierda, porque lo primero que hay que decir es que nosotros no hablamos de ETA, hablamos de ilegalización, hay que ilegalizar Bildu, hay que ilegalizar los partidos separatistas porque son el germen de todo terrorismo y son el germen de toda violencia, repito, hay que ilegalizar a todos los partidos separatistas porque el separatismo es el germen precisamente de la violencia y de todos los que amparan, promueven o suscitan la violencia, entre ellos Bildu, entre ellos Podemos, entre ellos el Partido Socialista de glorioso pasado, no voy a repetirlo, Esquerra, Compromiso, El Bar, El Venegar, exactamente y todos los partidos separatistas que obran en cualquier región de nuestra querida España, primer punto, segundo punto, porque va contra nuestro Código Penal, contra el artículo 510 y 518, por un delito de odio o enaltecimiento del terrorismo, porque van contra el Estatuto de la Víctima y porque van contra el Tratado de Roma que firmó España precisamente por ampararlo a una organización que va contra la población civil. Ese es el verdadero motivo, esa es la verdadera razón, esas son las cuestiones jurídicas, objetivas, reales, sin fisuras, que nos permiten a nosotros decir que vosotros vais a ser ilegalizados, vosotros, la izquierda, la izquierda separatista y todos los que amparáis de alguna manera el separatismo y llegáis a la conclusión de utilizar cualquier vía, como pueda ser ETA, Grapo, El FRAP o Terrayure, para la utilización de la violencia contra el resto de la población civil que nos encontramos como somos el ámbito social de la población española. Segundo punto, la izquierda no merece la pena ser votada, no tiene argumentos políticos, la izquierda no es en sí ningún argumento político, el único argumento político que tiene la izquierda es la sedición, la rebelión, la ley de memoria democrática, son las leyes sectarias, es constantemente agredir a la unidad nacional, constantemente agredir a los derechos y libertades fundamentales de los individuos, ya no nos acordamos cuando nos metían en casa en una pandemia donde no podían acabar contra nuestros derechos y libertades fundamentales, ya no nos acordamos de todo esto, esto es lo que hacía la izquierda. Tercer punto, importante, la ruina, la crisis, la mentira, el paro, la ocupación de la vivienda, la ruptura de España y la ruptura de la sociedad. Y por último, decirles que todos aquellos candidatos que salís, amenazáis, habláis e intentáis de alguna manera criminalizar al resto de los ciudadanos de los partidos políticos, ya sean constitucionalistas o españoles, los verdaderos culpables de todo lo que pueda pasar sois vosotros, porque no sois más que carroña de la más baja estofa que en este momento se encuentra a las puertas de unas elecciones que vais a perder. ¡Gracias!